Hola, hola, ¿qué tal estás? Bien, bienvenidos al canal donde despertamos al genio que llevas dentro Mi nombre es Liliana Rey y este es un mensaje súper especial porque todos los domingos tenemos nuestro mensajito de Los Ángeles que si no lo viste ayer te invito a que lo veas aquí y esta mañana sentí que tenía que daros este mensaje y salieron estas dos cartas, ¿vale? y nos dicen, stop, para, para, stop has estado muy preocupado centra esta palabra has estado muy preocupado por las necesidades de los demás llegó el momento de que te preocupes por ti de que hagas cosas por ti de que te cuides a ti de que te preocupes, no, perdón, cancelar esa palabra de que hagas cosas por ti de que te cuides a ti y la segunda nos dice que el estudio y la educación interna de ti el seguir entrando en ti es este el momento si tú estás escuchando este mensaje no es casualidad si tú estás escuchando este mensaje es que es para ti este mensaje urgente te lo dicen a ti para, por favor has estado muy ocupada o ocupado supliendo las necesidades de otras personas cumpliendo los objetivos de otras personas y llegó el momento de que te dediques ese tiempo a ti de que dediques esos instantes a que tú a tu formación interna a tu recuperarte a ti ¿vale? a tu estar contigo y profundizar en todos tus deseos en todas tus necesidades en todas tus en todo tu esplendor ¿vale? recibirte a ti recibir todo esto que está ahí para ti pero que hasta ahora no te habías dado cuenta ¿ok? que habías estado totalmente fuera de ti preocupándote y dando importancia, valor a cosas que no llenaban tu vida pero como era lo políticamente correcto o lo que nos enseñaron aquí pues teníamos que hacerlo entonces por favor escúchalo bien ¿vale? llegó este momento tú eres la persona más importante de tu vida dedícate unos instantes a ti dedícate tiempo a ti escucha el mensaje de ayer por favor si lo escuchaste vuelve a escucharlo por favor porque es para ti ¿vale? es muy importante que estés en tu corazón que estés en tu alma que estés haciéndote preguntas constantemente esta carta nos salió ayer y hoy vuelve a salir ¿qué te acerca más a ti? hazte estas preguntas por favor utiliza el mantra de Access Consciousness todo en la vida viene a mí con facilidad gozo y gloria busca en Google y búscalo y póntelo todos los días ahí por favor ¿ok? es very importante esto que estamos diciendo hoy recuerda muy bien recuerda que estos instantes para ti están dando el valor que estás pidiendo a tu vida darte estos instantes a ti devuelven a tu vida ese amor que tanto estás pidiendo ¿ok? ese amor en los ámbitos que sea así que por hoy este mensaje queda aquí para 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 te voy a poner aquí la lista de reproducción y los mensajes para que estés ahí volviendo a recordarlo volviendo a entrar en ti volviendo a tu esencia por favor dedícate estos instantes para ti hoy dedícate tiempo para ti no sé cómo está en tu ciudad aquí está lloviendo está un día maravilloso para estar contigo para estar en esos momentos que nos piden ¿vale? los angelitos te están diciendo para baby para estate contigo un poco estate contigo un rato amate que te lo mereces ¿ok? yo os amo mucho ¿vale? nos vemos mañana con un nuevo vídeo y os amo bye acordaros es un mensaje urgente y si no estás suscrito o suscrita suscríbete suscríbete os amo